El proyecto Hernández aborda tres sectores prioritarios, agricultura y seguridad alimentaria, agua y energía, siendo la gestión de riesgo de desastres un eje transversal, con el objetivo de generar, elaborar y difundir conocimiento científico para la toma de decisiones, con participación equitativa de mujeres y hombres y pertinencia cultural. Hoy día contentos de esta invitación que viene realizando este taller para poder analizar respecto a qué tipo de información quiere el usuario y quieren las instituciones. Eso es muy importante porque permite que se le dé utilidad a la información. Hemos hecho este mapeo en cada una de las provincias y donde ha resaltado que definitivamente el tema de deforestación, las bajas y altas temperaturas que está afectando a estos pequeños negocios rurales, los vientos fuertes, están haciendo que estos pierdan la calidad y la productividad dentro de estos emprendimientos. Para la elaboración de los planes de gestión de recursos naturales, sacamos información de la página web del SINAMI. Cómo está a lo largo de estos últimos tres años o cinco años, cómo viene cambiando el clima específicamente en esta zona. Nosotros como ANA manejamos un tipo de información para efectos de evaluación de expedientes. Sin embargo, nos gustaría que esa información que trabaja SINAMI pueda ser mucho más accesible al usuario, al consultor, el cual es el insumo para elaborar su producto. Ello nos facilitaría mucho la evaluación que realizamos. De repente lo que se necesita es hacerlo más dinámico, más didáctico, más entendible para algunos otros profesionales o hasta para los productores. Entonces, de repente a través de aplicativos se puede manejar o volentines o información que para nosotros es información muy importante mensual. Así como puede ser mensual, de repente trimestral. Es necesario tener esa coordinación interinstitucional para que la diferente información climatológica, hidrológica, que manejan las diferentes instituciones, se pueda aglutinar, consolidar y todos poder hacer uso de manera uniforme de dicha información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!